Yesenia, hoy tenías preparado un tema que me parece súper importante y tiene que ver con ayudar a muchos de nuestros, bueno, de quienes nos ven y que son médicos y que pueden ejercer la profesión aquí en Estados Unidos. Sé que estás pues trabajando con muchos médicos. Explícanos, por favor, cómo pueden aquellos lograr algún tipo de estatus legal aquí en Estados Unidos. Correcto. La parte importante de este tema que yo sé que ya yo lo había mencionado en el pasado, hace tal vez uno o dos meses atrás, sin embargo, no me había tomado el tiempo como revisar y no me gusta ser responsable con la información. Me gusta revisar y tener un poco en la mano una información más clara. Es que existe la posibilidad y hay varios estados de Estados Unidos abiertos a flexibilizar las normas para que médicos foráneos que ya tengan años de experiencia fuera del país. Ellos piden de los últimos cinco años, es decir, los años que preceden a venir a Estados Unidos, por lo menos tres tengas de experiencia en tu área profesional. El país que ya tiene la ley aprobada y que ya está el board abierto a entrar personas con este tipo de características, en estos momentos el estado es Tennessee, sin embargo, lo que es Colorado, Washington, Illinois y Missouri están flexibilizando normas también. Lo que pareciera o me indica, por ejemplo, que el estado está llevando un patrón interesante hacia traer médicos foráneos que estén bien entrenados, que además no es que van a llegar aquí y van a tener una licencia sin restricciones y venga que van a hacer lo que sea. No, por un lado tienen que tener una oferta laboral que no es tan complicada. Yo tengo bastantes clientes por las visas, sobre todo de interés nacional, que son médicos foráneos, incluso ya algunos ya están aquí y ellos, muchos ya tienen ofertas de trabajo. Entonces, si ya tienen las ofertas de trabajo en la parte de salud y estás en uno de estos estados, explora esta posibilidad de que tengas una licencia restringida, porque ellos te exigen dos años que estés bajo supervisión de médicos licenciados en Estados Unidos para luego liberarte las restricciones de esa licencia y que puedas ejercer tu profesión aquí sin tener que pasar por los largos exámenes que son bastante complicados del Board de Medicina, que a veces donde se ha comprobado, y de hecho hay estadísticas publicadas sobre esto, que la mayoría de los médicos foráneos que vienen no fallan en la competencia médica, fallan en el inglés excesivamente técnico que reciben estos exámenes. Entonces, es una lástima tener médicos altamente capacitados que quieren ya venir a Estados Unidos, quieren trabajar aquí, quieren hacer sus aportes y no puedan por un tema de que el inglés, lo tienen bien, tienen un inglés para una consulta, para entenderse con las personas en la industria, pero no un inglés excesivamente técnico como el inglés de la Escuela de Medicina, por ejemplo. Entonces, esa parte me parece interesantísima porque yo creo que le va a abrir muchas puertas a muchas personas profesionales en el campo de la medicina para que puedan venir y definitivamente puedan ejercer su profesión aquí, que yo creo que es el sueño de la mayoría de las personas. Yo cuando vine aquí hace 20 años, yo era abogado ya en Venezuela, y yo veía la posibilidad de ejercer en Estados Unidos como un sueño. O sea, no sabía si la podía cumplir algún día, y yo creo que, pero a mí sí me tocó pasar por el Board de Derechos aquí, porque, bueno, no hay en Estados Unidos esta flexibilidad con el derecho, y esta flexibilidad es muy nueva. Esto se aprobó creo que en el 2022 y parte del 2023, y es que esto ha ocurrido. Sí, sí. Pero bueno, pero hay opciones, ¿no? Que eso es lo importante, Yesenia, es un poco lo que estás explicando. Te preguntaban hace rato también que si esto aplicaría para el personal de enfermería también. Por ahora es médico exclusivamente. Además es importante resaltar que para las enfermeras, que también tenemos casos de enfermería, y conozco otros abogados que hacen este tipo de visas que tienen muchos clientes enfermeras. También es importante que hay una falta de enfermeras. Esto me hace acordar, había una ley que yo no sé si todavía sigue en vigencia, que fue una ley donde se hizo un acuerdo con Filipinas, y por eso todavía vamos a clínicas en Estados Unidos, hospitales, y encontramos muchas profesionales en la salud de Filipinas, porque Estados Unidos tuvo que hacer un convenio con Filipinas de visas especiales para poder traer enfermeros al país porque no había suficientes enfermeros. En estos momentos no hay una ley que les esté haciendo como un waiver de esos exámenes, pero hay mucha necesidad, hay mucha gente aprobada por el campo de la enfermería por visas, por visas de interés nacional o otro tipo de visas. Sí. De hecho comentan aquí, y eso lo había leído hace ya algún tiempo, que en Utah también, en el estado de Utah, para aparecer, estar también aprobando varias carreras, o visas por varias carreras, ¿no? Sí, hay varias. Hay alguien que pregunta que dónde está esto publicado. Lo pueden buscar en internet, está realmente. Incluso se pueden ir a la parte del board de medicina, sobre todo de Tennessee. Hay como un espacio bastante dedicado a explicar paso por paso. Está en inglés. Lo pueden tratar de traducir para que miren exactamente, ¿sabes cuáles son los pasos? ¿Cuáles son los requisitos? Sigan los pasos. Créanme que vale toda la pena. O sea, vale la pena hacerlo y venir y ejercer aquí. Además que, bueno, también contribuir al país en un área tan importante, ¿no? ¿Y consultan que si una vez que eso se logra, esta persona pudiera llevarse incluso a su familia? Ok. Recordemos una cosa. Una cosa es el board que te permite trabajar aquí y otra cosa distinta es el estatus migratorio. Ok. Dos cosas distintas, ¿no? Ok. Es importante que las personas que consideran esta opción tienen que estar alineados con el estatus migratorio. Por ejemplo, en el caso de mi firma, y como hago mucho énfasis en el tema, hay muchas firmas que lo hacen. No es porque lo vayan a hacer con la mía necesariamente. Háganlo con que ustedes les provoque hacerlo, se sientan mejor. Este, tienen que tener un estatus que les permita venir y trabajar en el país. Esto no se lo va a dar el board de medicina. El board de medicina te está dando el gran golazo de que puedes venir, practicar con una licencia restringida y posteriormente, depende de tu desempeño, te pueden dar una licencia sin restricción. Pero tu estatus migratorio, tenemos que mirarlo. Bien sea las personas que están con asilo ITPS, las personas que tienen una visa de interés nacional, las personas que tienen una visa, por ejemplo, de investigadores. O sea, hay que mirar ese estatus migratorio, pero a mí me parece interesantísimo, por ejemplo, las personas que tienen una aplicación de visa de interés nacional y tienen esa oferta de trabajo de un hospital aquí que los está requiriendo, aunque las visas de interés nacional no requieren oferta de trabajo, es interesantísimo ese argumento para el Departamento de Inmigración. Y en todo caso, esa persona, ¿cómo entraría a Estados Unidos? ¿Bajo qué estatus? Bueno, si ya tiene una visa, por ejemplo, de interés nacional aprobada, entra con residencia o hay otras que en los hospitales le pueden sacar una visa H1B, que es una visa de trabajo, entran al país y posteriormente también pueden llegar a residencia. Pueden tener una visa J, que es una visa de intercambio. O sea, hay varias alternativas que pueden mirarlas definitivamente, pero no dejen de explorarlo. Hay alguien que pregunta que si depende de la especialización en medicina. El Word no dice en ninguna parte tienes que ser médico, oncólogo, pulmonólogo, lo que sea. No, realmente dice que tienes que tener mínimo tres años de experiencia de los cinco antes de interesarte por venir al país y practicar aquí en el país. Ojo, no es para todos los estados. Todavía no todos los estados están tan abiertos. Las personas que dicen que repitan los estados, Tennessee, Colorado, Illinois, Mississippi y Sergio me comentaba de Utah. Es verdad, yo lo he escuchado sobre Utah también. Sí. Bueno, ya lo saben. Es una muy buena opción para médicos. De hecho, en una oportunidad, Yesenia, yo también converse con un médico un poco para orientar a las personas a que quieran, que sean médicos y que quieran ejercer aquí. Bueno, lo pueden hacer. Hay muchas opciones, pero bueno, no es tampoco tan sencillo, pero esto es una excelente manera de verdad de ayudar a muchas personas que son profesionales de la medicina y pueden ejercer aquí en Estados Unidos. Bueno, quería voy ahora a comentar alguna de las o a leer alguna de las preguntas que hacen nuestros amigos que están conectados. Muchos están relacionados con lo que hemos hablado aquí. Si son médicos que ya viven aquí, dicen, dice alguien aquí. Ok. Si ya viven aquí y, por ejemplo, han estado practicando de alguna manera o antes de venirse ya estaban practicando la medicina en su país o incluso en un tercer país. Y lo que hay que probar son estos requisitos. Mínimo tres años de experiencia dedicada a tu área profesional, en este caso en la medicina, antes de aplicar. Hay que mirar en qué has estado trabajando aquí, cómo lo hiciste. Porque, por ejemplo, yo tengo muchos clientes que, como son médicos en sus países, vienen para Estados Unidos y lo que hacen es sacan el board de enfermería y ya están aquí como enfermeros o están en investigaciones. Por ejemplo, un médico, no sé, cardiólogo y está ya practicando o ha continuado practicando porque está dentro de la investigación. Entonces, lo que hay que ver es qué es lo que has hecho aquí. Hay una persona que me corrige y me dice que no es pulmonólogo, tienes toda la razón. Créeme que hago todo lo posible. Lo que pasa es que en inglés le dicen eso, pulmonologist, creo que es algo así, ¿no? Sí, correcto. Sí, algo así. No me acuerdo cómo mirar exactamente el... Pero disculpe, aquí estamos para aprender todo lo que... Sí, sí, sí. Sí, sí, le dicen algo así. Por eso es que me imagino la confusión. Bueno, vamos a comentar, a preguntar a la doctora otras consultas que hacen ustedes. Hay varias personas que me preguntan, no sé por qué, qué ha pasado con el parol, si es que hay algo. Correcto. El parol sigue vivo, sigue respirando, siguen aprobando parol, siguen estando otros pendientes. No hay mayor noticia en estos momentos, sobre todo con el parol humanitario. Yo quería hacer un pequeño paréntesis, Sergio, para las personas que ya están en Estados Unidos y tienen empresas en Estados Unidos. He visto con bastante frecuencia personas que vienen, abren su empresa y no la usan, sino que están trabajando, por ejemplo, con su nombre. Si usted tiene una empresa y tiene posibilidades de poner esa empresa y que esa empresa sea la que cobre, la que reciba porque el cliente sea la empresa, y esto está un poquito más desviado de lo que estamos hablando de inmigración, consulte con su contador cuáles son los beneficios tributarios de impuestos como tal que usted puede tener por tener una empresa en Estados Unidos, en el estado que sea. Hay estados que son más beneficiosos, otros menos beneficiosos, pero últimamente he tenido bastantes correos electrónicos de clientes que me dicen tengo una empresa pero no la uso, ¿qué hago? ¿La cierro? ¿No la cierro? Póngale especial de atención a eso porque pueden tener muchos beneficios por allí. Te consultan, Yesenia. ¿Debo notificar a USAIS el extravío de la tarjeta de permiso de trabajo? ¿Deberías de notificar porque si está extraviada tú no sabes a qué manos ha llegado y que alguien esté trabajando con tu tarjeta? Ahora, en la tarjeta de permiso de trabajo sola, cualquier empleador, lo primero que va a pedir también es el tema de la tarjeta más el seguro social. Entonces hay que mirar o a veces, por ejemplo, a mí me gusta poner incluso a veces una denuncia en la policía, o sea, hacer un reporte en la policía que se perdió, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando a las personas se les pierde un documento y si ese documento lo tomó alguien y por alguna razón ocurre algún delito en una esquina o hay un accidente de tránsito y que está por allí tu documento, están tus datos, o sea, podrían pensar que estabas tú involucrado. Entonces me gusta siempre tener un reporte de policía y guardarlo. Sencillo. Está allí. No pasó nada. Perfecto, no pasó nada. Mira, hablando de Parol, aquí alguien me comenta, Alexander, me dice, a mi esposa la aprobaron hace 15 días. Mira, efectivamente. En noviembre del año pasado. Así que bueno. Hay esperanzas. Paciencia. Hay esperanzas. Sí, hay algunos que tienen la suerte, que bueno, hay otros que no, pero bueno, algunos siempre tienen este problema. A ver, ¿qué otras preguntas hay aquí relacionadas con el tema? Si tengo visa, soy radiólogo, acabo de graduarme y quiero ejercer en Estados Unidos como pudiera ser. Bueno, un poco lo que hemos hablado los medios. Hay que evaluar qué tan recién graduado estás, porque a veces una persona puede decir, estoy recién graduado porque tengo tres o cuatro años, pero si has trabajado en tu profesión esos tres o cuatro años, puedes mirar esas alternativas, puedes mirar si estas clínicas, por ejemplo, en el caso de profesionales de la salud, están dispuestos a hacerte un sponsorship y a traerte. Y si no están dispuestos, pero, por ejemplo, yo tengo clientes que no necesariamente tienen muchos años de experiencia, pero, por ejemplo, tienen un doctorado o tienen una maestría. Yo no requiero allí años de experiencia, requiero ese doctorado, esa maestría. ¿Y qué hiciste o qué estás haciendo en tu campo profesional para poder hacer una visa que te permita tener una residencia permanente? Alguien pregunta insistentemente por los odontólogos. Tenemos muchos casos de odontólogos aprobados en la oficina, bastante. Ayer justamente hablaba con una persona ortodoncista que la aprobaron y ella decía que ella nunca pensó que realmente la iban a aprobar. Y ella decía, bueno, lo que pasa es que hay una realidad. A veces, desafortunadamente, cuando somos profesionales en algo, nos acostumbramos tanto a lo que hacemos que no lo valoramos y no sabemos qué tan importante es el trabajo que ya estamos haciendo. Entonces, esa es una parte importante que yo le digo a todas las personas, miren bien qué es lo que hacen, los años de experiencia que tienen y busquen las alternativas, ¿no? Te consultan. ¿Será viable una visa de trabajo para chilenos? Esta persona que me quiere decir es chilena. Bueno, yo no conozco una visa especial para chilenos. Lo que conozco es la visa de inversión para chilenos porque Chile está dentro del tratado con Estados Unidos para las visas E2. Hay muchos clientes chilenos que tienen una visa E2. Sin embargo, o sea, las visas como tal, aparte de la E2 que es una visa por tratado, no hay una visa para chilenos como tal y con algún tipo de beneficio, ¿no? ¿Alguien pregunta insistentemente por los bioanalistas? Sí, los bioanalistas, pero como todo, no existe una profesión. Existe una carrera desarrollada y evaluamos esa carrera desarrollada. Pero para los médicos, y lo que dije al principio de este live, no están incluidos los bioanalistas, porque los bioanalistas, tengo entendido que no están considerados un médico, es otra profesión distinta. Entonces, no está incluido en el board de medicina el tema de los médicos. Esta pregunta, muy reiterativa, ¿entré con Parol? ¿Puedo aplicar el TPS? 100% sí. Aplica el TPS y como se los decía yo, justamente, mira, saludos a mi madre que está conectada. Ah, qué bello. Este, como le decía yo a una persona en estos días, le decía, ¿qué vas a perder si aplicas el TPS? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que te lo nieguen, pero lo intentaste. Y eso yo se lo decía porque era una persona con doble nacionalidad, la doble nacionalidad es española, y vivió en España antes de venir a Estados Unidos. Es decir, el porcentaje se reduce bastante, pero sigue siendo una posibilidad. Nosotros mandamos muchos TPS cuando el TPS inicial, y venía incluso de otros abogados que le decían, eso no te lo van a aprobar. Y nosotros aprobamos, se le argumentó al oficial de inmigración el tema de esa persona y por qué estaba aplicando, y los aprobaron. Me llegó el permiso de trabajo hace cinco meses, no me ha llegado el social. ¿Qué puedo hacer? El social, si no te ha llegado, ve a la oficina del seguro social con tu permiso de trabajo y otra identificación, y les dices que te den el social. Es posible que haya pasado una de estas dos cosas. Una, que no se pidió el social cuando se pidió el permiso de trabajo y por eso no te ha llegado, o que sí se haya pedido y se extravió. Entonces es importante que vayas a la oficina del seguro social, y si el seguro social dice que lo envió y se extravió, que te cancelen ese, y te den uno nuevo que te va a llegar más o menos en 10 días. Incluso hay personas del seguro social que te dan en un papel, te anotan, te dicen, mira, este es tu número asignado, lo acabo de asignar, espera la tarjeta por correo en 10 días y ya lo vas a tener. Pero no pierdas más tiempo. Ve y busca ese número de seguro social lo más pronto que puedas. Introduje asilo, ya coloqué mis huellas, tengo 200 días y no recibo autorización de permiso de trabajo. Ok. El permiso de trabajo para el asilo político no es automático. Tienes que aplicar después de los 150 días de tener el asilo político pendiente. Entonces, si llegaron los 150 días y tú no has aplicado, tienes que someter la aplicación del permiso de trabajo para que te pueda llegar. Si ya aplicaste, es decir, aplicaste el día 150 y ya van 200 días, es decir, tienes 50 días de espera técnicamente, puedes estar todavía dentro del tiempo. Más o menos se demoran como tres o cuatro meses para que te llegue tu permiso de trabajo. Te consultan, tengo una residencia en mano. Qué bueno. Si trabajo en algo diferente a mi EB2, en mi EB2, ¿tendré problemas para la ciudadanía? No. Para nada. Acuérdense que cuando entras con tu EB2 y haces tu residencia, tú haces una propuesta al país, ¿sí? Tú le haces una propuesta. Mira, yo soy ingeniero mecánico, especialista en petróleo y me gustaría trabajar y aportar en esto y en esto y en esto. Pero, bueno, esto tampoco es garantizado. Puede ser que la persona no le fue bien con lo que estaba haciendo o hizo otras cosas alternativas y le pareció un poco más oneroso y por allí sigue. Pero inmigración no te va a castigar por eso. Mi hermano entró con Parol. Se casó en septiembre. Pero no perdió tiempo. ¿Cuándo puede aplicar? ¿Cuándo puede aplicar por la I-130? Esta tarde. Ok, ya. Si se puede aplicar con una ciudadana americana o un ciudadano americano, esta tarde puede hacer su aplicación. Que no espere nada. Exacto, ya. Estoy esperando desde 2019 mi residencia junto con mi familia desde Colombia. Pero aún no me llama. Ya estoy en la fase final. Action. En la etapa de final action. Tu visa de trabajo. ¿Qué me recomiendo, doctor? Tienes que esperar. O sea, tienes que esperar a que te llegue la cita si la persona no tiene, por ejemplo, no sé exactamente cuál es la categoría de visa con la que aplicó. Habla de una visa de trabajo, pero también habla de una residencia. Entonces no sé mucho por qué categoría aplicó, pero se aplicó, por ejemplo, y ya está aprobada. Ok, la residencia ya lo que estás esperando básicamente es la fecha consular para ir al consulado y entrar a Estados Unidos con la residencia. Sí. Bueno, esta pregunta lo voy a responder yo. Mentira, mentira. No, porque te preguntan, nos preguntan a cuánto tiempo después de recibir la residencia, por así lo puedo pedir a mis padres. Nada más lo puedes pedir si eres ciudadano, no residente. Correcto. Solamente. He aprendido, doctor, he aprendido. ¿Te viste? Aquí todos aprendemos. Voy a trabajar en Yakuna Loba ahí. Mira, soy ingeniero especializado en petróleo. Tengo nueve años ejerciendo en el área eléctrica. ¿Crees que yo pudiera tramitar la residencia permanente? Bueno, lo primero que tienes que tramitar es la EB2 por interés nacional. Probablemente tienes un buen caso. Hay que evaluarlo. Y después de tener tu EB2 aprobada, nos vamos a residencia. Pero sí, definitivamente tienes los años de experiencia. Tienes el equivalente al bachelor. Estás en una buena área, que es la parte de ingeniería y petróleo. O sea, definitivamente sí es muy atractivo. Sí. Vale, ¿y se puede hacer una consulta? Claro que sí. Vale, hazme la consulta. Vamos a ver, sí. Déjame contactar a esta persona que se llama Vale. Déjame ver. Disculpame ya, señor. Si tengo suerte hoy de poder contactar a alguna de las personas que están conectadas aquí. O después de darle ya secarla al aire. Porque últimamente, como hemos visto, pues no he tenido esa suerte. Vamos a ver. No, no me la agarra. Vale, se lo mueve. No sé, Vale, si puedes de pronto solicitarme por aquí. Vamos a darle cabida a unas dos preguntas quizás. Para que las personas aquí, para que una EB2 sea aprobada, el profesional tiene que tener conocimientos de inglés. No, no es un requisito. Realmente, o sea, si lo ves en la página de inmigración, en ninguna parte dicen que el idioma es un requisito. Sin embargo, cuando la persona ya habla inglés y es un inglés fluido, o ya está aquí en Estados Unidos y está trabajando en su tema, a todo eso se le menciona. Es un argumento definitivamente importante para inmigración. ¿Puedo ejercer la veterinaria en Estados Unidos? Tienes que sacar los boards de veterinario, pero sí. De hecho, casualmente hace como un mes, algo así, publiqué una aprobación de un médico veterinario, cliente mía, venezolana. Además, este, y bueno, mucha gente, incluso recibe como tres llamadas de serie y me decían, pero ¿cómo tú haces una EB2 para veterinarios? Créanme, los veterinarios hacen un trabajo espectacular y los animalitos se vuelven parte de nuestra vida, parte de nuestra familia. Y además los veterinarios a veces hacen mucha investigación para mejorar temas, no solamente en perritos y gatos, también hay veterinaria, por ejemplo, para zoológicos. Entonces hay mucha tela que cortar. Y además que aquí en Estados Unidos también hay mucho, hay una cultura muy amigable a hacer las mascotas. Mira, tengo aquí a Arlos Lenz. Hola. Adelante. Hola, buenos días. Bien, gracias. Adelante, buenos días. Bien, chévere. Tengo un par de preguntas. Ayer escuché un reel que contó la doctora, donde hablaba sobre los permisos de viaje. Ok, en mi caso particular, yo tengo TPS aprobado desde la primera edición. Lo volví a renovar, no he recibido la notificación de que está aprobado. Si yo solicito el permiso de viaje y esa aprobación no ha llegado, ¿tengo algún problema al entrar? No debes de tener problemas, te voy a decir por qué, para informarte. No debes de tener problemas, porque como el primero ya está aprobado, a menos que tengas algo que te esté descalificando en este momento, como un delito, una felonía o algo así, ya tú tienes el primer TPS aprobado. Es decir, ya tienes un paso sólido y es muy difícil, si no tienes nada que te descalifique, que mientras tú estés afuera, no sé, en algún tema de trabajo, familiar o lo que sea, te vaya a negar ese TPS de base. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que sí puedes salir y entrar con tu permiso de viaje. Ahora, en el mismo video que vi ayer, hablaba de que la licencia, la ID, podía decir, la categoría en la que estaba, yo tengo permiso de trabajo, es por asilo pendiente, por asilo afirmativo, que lo tengo pendiente. La licencia no, el permiso, el permiso de trabajo, dice por qué categoría es. ¿Por dónde tú pediste el permiso de viaje? ¿Por el asilo o por el TPS? No, no lo he hecho porque tengo temor de perder el tiempo y perder el dinero si no voy a poder entrar nuevamente, o si está en riesgo poder entrar nuevamente. Porque lo otro que no sé es si, igual que cuando uno tiene visa, la entrada es discrecional a la gente de migración. La entrada siempre va a ser discrecional, siempre. No existe una entrada garantizada, a menos que seas un ciudadano americano y, bueno, o sea, este es tu país y, bueno, te tienen que aceptar porque te tienen que aceptar. Pero incluso un residente permanente puede tener retos para entrar. Ahora, si tú entras de una manera organizada, con tus documentos en regla, no has hecho ninguna violación de aquí, saliste con tu documento aprobado, tu permiso de viaje aprobado, no pendiente, no con una copia, tu documento original en mano, no tienes que tener ningún problema. Mira, en la oficina sale, o sea, nosotros tenemos clientes que hacen el permiso y salen a cada rato. Yo tengo pilotos comerciales que salen y entran porque, bueno, tienen que vivir y tienen que volar mientras el resto de los procesos le salen aprobados. Y ninguno, ni uno solo ha tenido problema. Ya. Bueno, y lo otro sería con respecto a el tema del trabajo, pero por espíritu, o sea, ¿cómo hacer para que, si es donde yo trabajo, mi compañía puede ser patrocinadora? Eso es hablando con tu compañía. Tú te tienes que ir a Recursos Humanos o a tu gerente y decirle, mira, yo estoy en esta situación, a ustedes les ha gustado el trabajo que yo he hecho, ustedes necesitan un trabajador como yo, sí o no, y a partir de ahí ya entonces puedes iniciar a explorar si ese empleador está dispuesto en hacer, por ejemplo, una certificación laboral, que sea por una EB2 o una EB3. Pero lo primero es hablando, es tocando esa puerta y sentado. Pero ¿se necesita tiempo de experiencia? ¿Es limitado una cantidad de años? ¿Es limitado a una profesión? Es que depende, depende de la compañía, depende de la posición que ellos te necesiten, depende de tu background profesional, eso sí depende de varias cosas, o sea, hay que evaluarlo. Ok, Antio. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias, Serena, también. Gracias. Igualmente, gracias. Bueno, Yesenia, vamos a ir concluyendo porque sí, se nos fue el tiempo sin darnos cuenta. Ya va, Rosmer, hoy que estoy aquí tratando de... Bueno, bueno, gracias. Yo por ahí dicen que cuando uno se le va el tiempo es porque la estaba pasando bueno. No, está bien, está muy bien. No, no, es que de verdad que creo que fue muy interesante lo que planteaste sobre todo el principio. Bueno, muchas cosas como siempre, pero el tema de los médicos que de hecho ha generado muchas, muchas interrogantes, mucha gente está preguntando por el tema. Incluso alguien pregunta que si puede ejercer la medicina en Estados Unidos, la enfermería. Sí puede ejercerla, de hecho hay opciones. Voy a tratar porque yo, así como he conversado con algunos otros profesionales, Yesenia, de medicina, de derecho, de incluso profesores, de cómo han hecho para trabajar aquí en su área, tengo previsto también hacer lo mismo con una persona que maneja también el tema de la enfermería y de hecho aquí en Estados Unidos se requieren muchos enfermeros. Así que hay opciones, muchas opciones. Gracias, Yesenia. Gracias por todo. Cuídate. Chao, chao. Seguimos en contacto.